Muchas gracias por su paciencia y por su interés, sobre todo, puesto que para nosotros es verdaderamente estimulante que el público y ustedes, que son un público muy atento, realmente tengan este interés extraordinario en la exposición de Fortuny, que es la primera que el Prado realiza como revisión de uno de los más grandes maestros, de hecho, el maestro de mayor fama internacional en el XIX, entre Goya y Sorolla, entre Goya y Picasso, habría que decir, porque en su tiempo tuvo mayor fama que Sorolla, y también el maestro más completo, el artista más completo, porque no solo es un extraordinario pintor al óleo, sino que es un renovador de la acuarela y del agua fuerte, técnicas muy diferentes entre sí, y un maravilloso dibujante, tanto a lápiz como a pluma, además de esta faceta que por vez primera se expone en el Prado, de coleccionista, muy íntimamente vinculada con su propia producción artística, puesto que no solo introduce los objetos que colecciona como piezas raras de gran calidad en sus cuadros, sino que además el brillo, las calidades táctiles y también el colorido de esos objetos preciosos, le estimulan para conseguir esos mismos efectos en su pintura al óleo y a la acuarela. Vamos a ver, ciñéndonos solo a las obras que están expuestas, ya no hace falta que les repita todo esto que tienen en la pantalla, puesto que ya lo habrán leído, pero ciñéndonos solo a algunas de esas obras, una explicación de lo que es la exposición y los propósitos los tienen aquí, mostrar todos esos aspectos de la personalidad artística del pintor y mostrarlo con obras de calidad y con obras en la mayor medida posible novedosas, igual que en el catálogo donde se presentan también hasta 70 imágenes inéditas. Aquí tenemos la iconografía más relevante de Fortuny en la primera sala, que es la de vida Federico de Madrazo. Es curioso, este es el mismo año en que se casa con su hija, Mariano Fortuny, pero le representa, el padre que era el mejor retratista del momento en España, le representa como la mirada hacia lo lejos, como si estuviera convencido ya de la genialidad y del triunfo que habría de tener dos, tres años después el propio Fortuny. Ya entonces destacaba extraordinariamente, Fortuny pintó a sus propios hijos, que eran de la… perdón, Madrazo pintó a sus propios hijos, que eran de la generación de Fortuny, a Raimundo y a Ricardo, y pintó también a Rosales, pero al que pinta como un verdadero genio es a Fortuny con esa mirada hacia lo lejos. También Rosales se da cuenta de su delicadeza como artista y de su personalidad singular. Estos retratos nos dan idea de cómo Federico de Madrazo tenía esa capacidad perceptiva, no solo hacia la pintura sino también hacia las personas y pudo adivinar completamente la genialidad de Fortuny cuando vio sus trabajos un año antes incluso de casarse con su hija. Este es el esquema de la composición, no vamos a entrar en ello porque es, como ven, complejo, pero poco a poco se va mostrando, creemos que con toda claridad, porque en cada ámbito hay un texto introductorio, hay una fotografía de época que nos presenta a Fortuny en esa edad, en la edad, en este caso, de la formación en Roma, y hay también una frase elegida entre los contemporáneos de Fortuny o del propio artista que nos explica también algo relevante, relativo a su producción en ese momento, en esa etapa. De la primera formación romana que sucede a la primerísima formación en Cataluña, donde él asiste a la Escuela de Bellas Artes de la Lonja de Barcelona, tiene como maestros allí a Lorenzale y a Rigalt, un pintor nazareno el primero y un pintor paisajista representado este último en el Prado, y desarrolla ya una actividad interesante, pero simplemente interesante. Es en Roma cuando sus trabajos, copiando del modelo del natural en la Academia Gigi, nos muestran una fascinación extraordinaria por la delicadeza, sobre todo en el desnudo anatómico masculino. Esa delicadeza, esa calidad de las sombras, ese gusto por las texturas suaves de la piel y de los músculos, nos presentan ya a un artista que llega en este terreno un poco árido, el de la Academia, pero muy relevante para la formación de los artistas, llega más lejos que sus condiscípulos en ese momento. Aquí, en estas obras, él tiene apenas 22, 23 años, pero ya es un maestro de la acuarela. Ya esta primera acuarela que hace y que envía como pensionado a la Diputación de Barcelona, el continuo, nos muestra algunas de sus aficiones posteriores. El gusto por la elegancia del siglo XVIII en este talle estilizado que nos recuerda a algunos maestros del XVIII, como puede ser Tiepolo, pero también el gusto por la representación de los monumentos del pasado, de las grandes obras del pasado, como esta fuente que ven en Villa Borghese, a donde va a pintar y que representa como fondo. Él ya va buscando un ambiente de belleza en la pintura, en lo que representa, y trata de hacerlo con ese sentido de virtuosismo que corresponde a la belleza de lo que representa con la belleza en la representación. Se adecua perfectamente este sentido de la acuarela a ese mundo de perfección y de belleza que representa. Esta obra, aunque hecha en Italia, no puede entenderse sin el primer viaje a África, que realiza en 1860 y al que dedicamos la segunda sección. Esta obra es uno de sus óleos mejores desde el primer momento en Roma hasta 1862 y atestigua, por otro lado, la sensualidad que va buscando también Fortuny en muchas de sus obras y el gusto por las calidades de los objetos, como ven, esta talla en madera, los cristales con sus reflejos y sobre todo los textiles. Es un extraordinario aficionado a las telas. Y fíjense cómo envuelven el desnudo femenino que está en relación con otros desnudos que los mejores pintores españoles en ese momento, Rosales a la cabeza, están realizando y cómo esto en Fortuny tiene una sensualidad especial, una vibración especial y una vitalidad también extraordinaria. El viaje a África, también por indicación de la Diputación de Barcelona, que se lo propone para llevar a cabo allí una tarea casi de corresponsal gráfico y representar las batallas en las que triunfan las tropas españolas, en donde tienen un destacado papel los voluntarios catalanes al mando de Juan Prín. Él llega a África en febrero, después de que ha transcurrido ya la batalla de Tetuán, pero sin embargo tiene, no sé si decir la suerte, pero la oportunidad de presenciar esta otra batalla, la batalla de Guarrás, parapetado tras una roca, y allí toma algún apunte del campo de batalla. Pero esta obra, que es un boceto, esta es la primera obra de Fortuny que adquiere el Prado, después de su muerte, es un boceto, está hecho sobre papel, pero ya tiene una unidad extraordinaria y nos sirve para mostrar qué le interesa a él, aparte del concepto nuevo de batalla, que deriva del de Horace Fernet, este pintor del romanticismo francés, que había representado batallas de hasta nueve metros, que luego Fortuny va a ver en París, y que le influyen para su batalla de Tetuán, esta nueva visión de panorama, influido por la moda de los panoramas y los dioramas que se desarrolla en las grandes capitales europeas, la primera en París, y que nos permite ver una visión muy amplia, con una facilidad para presentar la topografía del terreno, y con ello dar idea de la veracidad de la representación. Aquí Fortuny va más allá con respecto a los modelos de batallas napoleónicas, centrados en la figura del héroe Napoleón y en unas masas de combatientes que le rodean, pero estrechamente. Aquí, en cambio, se despliega por completo la batalla en ese paisaje que tiene ese sentido de objetividad, con búsquedas previas, con apuntes previos para representar esa veracidad del paisaje, y vemos incluso cómo ese paisaje aparece con una atmósfera, con una luz concretas, y con una sucesión de planos en sombra y luces que dan una idea de perspectiva muy, verdaderamente, muy objetiva. Pensemos que estamos en 1861. Fíjense también la belleza que tiene esta colina al fondo, y que tiene también esta manera de hacer las nubes cortadas, con un gran dinamismo en ángulo, que dan una idea también de fuerza, de movimiento especialmente, que de algún modo convierte a la naturaleza y su movimiento en un eco del propio movimiento de la batalla. En donde, fíjense, estos caballos al galope, porque una carga de la caballería árabe, que contienen valientemente las tropas de los voluntarios catalanes, como ven aquí. Fíjense estos escorzos de personajes muertos, y fíjense también cómo muy cerca de este movimiento exacerbado hay figuras estáticas, no solo los muertos, sino estos otros que están retirados de la batalla, y que verdaderamente nos ofrecen una complementariedad, como pasaba también en las obras de los grandes maestros franceses que trataron este tipo de temas, no ya Vernet, sino sobre todo de Lacroix, cuya obra conoce el artista en París. Pero al lado de estas batallas que se ve obligado a realizar, especialmente la de Tetouan, para la que toma numerosos apuntes, el pintor se siente más libre, y eso lo señalan sus compañeros de viaje, sobre todo Charles Iriarte, dice que más que la guerra, lo que a él le interesaba era muy especialmente el contacto con la naturaleza y el contacto con los tipos y las costumbres. Una naturaleza despojada, una naturaleza escueta, en donde ordenada en franjas estamos viendo las sombras coloreadas por vez primera. Esto es el primer momento en que se ve ya en 1860, ese uso de la sombra coloreada en una acuarela. En segundo lugar, una elección de un punto de vista que permite dar una idea de franja estrechísima. Esto es muy interesante en Fortuny, esta búsqueda de composiciones no vistas o poco vistas, y que realmente nos muestran el sentido nuevo que le encara la representación del natural. Esta acuarela del Prado, que no se había expuesto, nos muestra verdaderamente una modernidad ya en 1860 que conecta con las últimas, recuérdenla cuando veamos las de Portici en 1874, 14 años después. También otro aspecto que le interesa mucho en África es naturalmente la luz, la luz brillante, el color vivo, que le sirve de inspiración desde entonces para toda su pintura. Y en tercero o cuarto lugar, también los tipos y las costumbres. Fíjense este contraluz de aquellos comerciantes árabes marroquíes que acampan a las afueras de Tánger el día antes de celebrarse el mercado en el Zoco. Entonces, con este contraluz los representa en sus tiendas, es una acuarela tomada del natural. Hay otras acuarelas de mayor tamaño, más elaboradas, que en cambio realiza en su atelier, buscando una combinación de elementos, como vemos aquí en esta cisterna, también estos prisioneros que caminan al fondo casi como sombras. Aquí esta cúpula rebajada con la tumba de un santón. Y todo ello combinado de un modo que podemos considerar que es aparentemente artificioso, pero que responde también a una búsqueda de la belleza a partir de tipos estudiados individualmente y luego combinados de un modo artístico por Fortuny. Es una teoría del paisaje compuesto que triunfa en estos años y que se ve también en otros artistas, amigos suyos, posteriormente en contacto con él, como es Martín Rico. Fíjense también esos puntos de vista abajo, como hacen muy monumental las composiciones. Esta es una obra realizada en Roma, pero a partir de apuntes a lápiz tomados de los camellos, in situ, en el zoco también de Tánger, con esa perspectiva de abajo hacia arriba que magnifica la arquitectura y magnifica también la figura del guía. El guía está integrado entre los animales, que casi le interesan más que la figura humana. Y esta es la primera de la gran serie de escenas árabes que va a realizar después de su segundo viaje al norte de África en 1862, en el que tiene la ocasión de contemplar una fiesta en honor de Mahoma, la fiesta del Barud, en donde los jinetes marroquíes hacían alarde de su dominio de la monta porque disparaban las espingardas al galope, haciendo además figuras rítmicas. Y esto que es una fantasía, se llama así fantasía o fantasía árabe, lo había representado ya de la Croix en estos años. Hay hasta cuatro obras de la Croix con este tema. Pero también le va a fascinar a Fortuny que ve ahí una manera de mostrar ese pintoresquismo del color, de la luz, del movimiento, con un dinamismo en donde nuevamente vemos cómo hay figuras estáticas justamente al lado de las de mayor dinamismo. Como siempre que representan los temas árabes, hay una sensación de misterio, de peligro, de muerte. Aquí está esta osamenta, están las aves. Está el fuerte muy sombrío, donde empiezan a verse ligeramente las sombras coloreadas y está todo ello ambientado en un paisaje desolado que da esa idea de la originalidad árabe, que él ve en el mundo árabe. También ve cómo allí los marroquíes viven libres de convenciones y se siente más a sus anchas quizá que en el mundo europeo. Entonces, para él es siempre una referencia. Posteriormente vuelve una y otra vez hasta el final de su vida con estos temas que encuentran también una vía de salida porque son muy apreciados al confrontarse con el orientalismo de otras escuelas como la italiana o como la francesa que aunque habían ido algunos de los artistas al norte de África, muy especialmente de Lacroix, en la mayoría de los casos eran más artificiales. No se integraban tanto en la vida árabe como hacía Fortuny, que incluso se disfrazaba de árabe, llegó a aprender algunas palabras, tenía amigos árabes, entonces era prácticamente uno más. Y esa manera de mostrar la vida árabe desde dentro se va a ver en algunas de sus acuarelas y va a impregnar también de vitalidad esas escenas orientalistas, de una vitalidad y de una autenticidad que no tienen en cambio las de otros orientalistas franceses. Esta es la tercera de las versiones de esta fantasía árabe, aquí no con caballos, sino con estos bailes disparando con pólvora solamente al suelo, pero también aquí esta escena de peligro con una luz procedente del espacio cenital, como vemos ese contraste entre luces y sombras, es muy característico de esta etapa italiana de Fortuny, en torno a mediados de los años 60, aquí sustituye la ternera que está en la primera versión por un león que ven aquí, también introduce esta otra figura, es el tema del piojoso del cual hace un arte, un tema de tradición española que está en Murillo, por ejemplo, pero lo más importante es esa vitalidad extraordinaria, es ese deslumbramiento por el color, por la luz y por el dinamismo. Al mismo tiempo, esta obra del Prado también nos hace ver la importancia que para Fortuny tiene la música, tendremos una conciencia y un concierto que nos muestra esto, y sobre todo después de haberse casado con Cecilia de Madrazo, que interpretaba al piano piezas de Mozart, de Beethoven, de Chopin, y que aquí estamos viendo el homenaje que hace en el año 76 a Juan Pablo Chapullol, que está interpretando una gran fantasía sobre Fausto, una obra de su repertorio que se basa en la ópera de Gunot, que había tenido un gran éxito, y que fíjense cómo la interpretación brillante del artista es capaz de sugerir al pintor las figuras que evoca, de Mephistófeles y Marta, y de Fausto y Margarita, y no sólo al pintor, al cual no vemos, sino a sus amigos, a Gapito Francés, otro pintor, y Lorenzo Casanova, que a su vez, impresionados por esta velada en el estudio del pintor Sanz, de un cuarto pintor, diríamos, que es estudio en donde hay piezas de la historia del arte, ellos dos también hacen sendas, recreaciones de distintos aspectos del Fausto, evocados por Puyol en su fantasía. Mas Fortuny, una persona generosa, amigo de sus amigos, le regala, impresionado al poco de realizarla en dos o tres sesiones, le hace llegar a Puyol este cuadro como regalo, dice, recordando, recordan, dice en catalán, recordan la vuestra fantasía del Fausto. Realmente es una obra en donde está la herencia ya de Goya, recuerde el capricho 42 de Goya, donde está el sueño de la razón, produce monstruos, están los monstruos en la parte superior, y la figura en la parte inferior, esa repartición del espacio en lo imaginado y en lo real. También en estos años realiza acuarelas, algunas nada conocidas, inéditas, como esta del campo de Siena, que sirven para documentar un viaje a Siena, y ahí se ve acuarelas realizadas del natural, con una frescura y una capacidad extraordinaria para captar con manchas inmediatas todo lo que es nada menos que una escultura y la arquitectura del palacio que está al fondo. Otras son recreaciones inventadas, como esta que dedica a Carderera y que hace en Madrid, con una fantasía del zoco árabe, en un espacio abovedado bajo la sugestión de Goya. Él acababa de copiar, además, algunas de las aguadas que poseía Carderera y que le fascinaban por esa expresividad que veía en Goya y que él también emplea, por ejemplo, en este espacio abovedado o en esta manera de hacer las tintas, claro, con un colorido que en Goya no está, con un colorido vivo, estos azules extraordinarios, magníficamente conservados en esta acuarela apenas vista de la Hispanic Society. O otra cosa que aprende en el norte de África, que es una composición geométrica dinamizada extraordinariamente por estos ángulos agudos, como vemos, de sombras y luces, en una obra que representa hombres tendidos, tumbados en la calle, a la sombra, en un viaje que hace a Ávila en 1867. Es una obra de una modernidad extraordinaria, aunque sea alaguada y no sea un óleo, realmente no conocemos ejemplos paralelos en el arte español y podemos buscarlos en algo en el arte francés. Pero en ese momento, Fortuny está entre España e Italia, especialmente. Aunque ha ido a París para ver la batalla de Horace Vernet, no saca el partido que luego sacará cuando se dirija allí a finales de los años 60. También los temas goyescos, como los de corridas, los trata en acuarelas como esta del Museo Británico, que conserva magníficamente el colorido. Y fíjense en esta manera de representar al picador herido, como rígidamente colocado, porque recuerda mucho a las aguadas que copia en ese mismo momento y que tenemos aquí en el Prado, en la sala de copias representada. Hay una aguada que representa a prisioneros, un prisionero copiando a Goya, que es la misma composición, pero en el sentido contrario. Fíjense también el tema cruento. Hay algo en Fortuny también de fascinación hacia la violencia, como lo hay en Goya. Curiosamente, veremos algunos ejemplos extremos en el caso de Fortuny, como extremos son en el caso de Goya. Y también una extraordinaria combinación que se da también en Goya entre la calidad bellísima del color y las escenas de violencia y muerte, puesto que el caballo muere, claro, está totalmente desventrado. También por vez primera, y esta es otra novedad de la exposición, hemos colocado lo que originariamente era el techo de la reina María Cristina, pasando revista a las tropas, encargado por su marido, el duque de Riansares, a Fortuny, y que compró el Prado en 1894, que se colocaba en una pared vertical, lo cual hacía que no se pudiera ver bien, porque esta parte superior, esta comitiva, quedaba muy lejana de la vista, parecía diminuta, y en cambio este jinete parecía precipitarse al vacío. Ahora, colocado en el techo, este ensayo que hemos hecho para la colección permanente, este cuadro, que a mí siempre me había inquietado, lo veía irresuelto, ahora se comprende perfectamente, tiene una unidad perfecta. Piensen que aquí en el centro estaba la lámpara, y entonces, separado de la lámpara, por eso está tan baja el friso principal, puede verse la comitiva donde está la carroza real, con la reina María Cristina y su hija Isabel II, al lado de Evaristo San Miguel. Y fíjense también, como aquí está el enfrentamiento entre las tropas, los carlistas, con el infante Sebastián Gabriel de Borbón, y los liberales, por el otro lado, y la comitiva, que viene de Toledo, con las alhajas. Y realmente todo ello nos ofrece una sensación de unidad y de compacidad mucho mayor que la dispersión a la que la visión vertical de frente obligaba. También tenemos una sala dedicada a Fortuny Grabador. Realmente el grabado es un modo de expresión muy importante en Fortuny. Al principio él hace el grabado y hace unas pocas pruebas. Lo hace casi para sí. Lo suele trabajar por la noche y hace numerosas pruebas de Estado. Pero posteriormente, cuando Gupil se da cuenta del éxito internacional que tiene Fortuny, induce y costea una edición con Delatre, el gran estampador, renovador de la estampación del grabado en Francia, y hace una edición de casi todos los grabados. De esta manera se da también difusión a este arte que nos representa una de las facetas más íntimas y más expresivas, diría yo, de Fortuny. Vamos a ver algunos ejemplos. Hemos traído la lámina de cobre, la matriz que se conserva en la calcografía nacional, como la del conjunto de los grabados, por donación de su hijo. Están todas las láminas en la calcografía. Hemos traído una que nos representa uno de sus mejores grabados, en la Anacoreta, para que a partir de ahí se pueda ver el tratamiento del agua fuerte justamente en esta obra de la cual tenemos distintas pruebas de Estado en el Prado. Tenemos un segundo Estado, tenemos un cuarto Estado, ya ven que se invierte. Fíjense la diferencia entre el segundo y el cuarto Estado, más trabajado en la parte inferior, sobre todo. Esto se puede entretener en compararlos in situ porque realmente se ven con toda claridad las diferencias. Y finalmente la prueba definitiva que estampó en la segunda década ya del siglo XX el hijo de Fortuny, que regaló un juego entero de esa estampación de todos los grabados al Museo del Prado y que tenemos la fortuna de poseer en el Prado, de conservar. Aquí se ve cómo la estampación de Fortuny hijo saca partido de los negros a terciopelados, busca un contraste muy marcado entre los tonos claros y los oscuros y agrega, por tanto, un plus de artisticidad, bien que ya propio del novecento, más que del ottochento. En este sentido nos hemos permitido presentar este ejemplo, pero la mayor parte de las estampaciones son del siglo XIX porque son más fieles al tipo de estampación que efectivamente se hacía en el siglo XIX, como estas que son realmente las que se hacen en París. Aquí tenemos dos de los mejores grabados de Fortuny y como el tema árabe es vertido aquí con un sentido, por un lado, de misterio, como decía Teofil Gautier, en los grabados vemos esa vertiente misteriosa de Fortuny en lugar de esas fantasías árabes un poco exteriores y muy espectaculares, vemos lo contrario, la contención, la reducción a un ambiente íntimo, en vez de numerosas figuras solo hay dos, incluso una, como vemos aquí, el cabileño muerto, pero en los dos casos vemos también la geometrización del fondo la ausencia de elementos que puedan perturbar apenas un objeto hay y la concentración en este dolor profundo, íntima y verazmente sentido por esta figura de árabe de un modo que no se comprende o no tiene paralelo en Europa, al lado de la figura de su amigo muerto. Y esta veracidad y esta autenticidad del sentimiento, esta especie de estoicismo árabe que fascina a Fortuny, lo vierte como nadie en la pintura europea o en el grabado europeo del momento. Aquí ven también el escorzo del cabileño muerto, también esa severidad, esa austeridad, que es otro lado complementario de la pintura de Fortuny y del arte de Fortuny, en este caso el grabado, que normalmente no es visible o que no está en el primer término, pero que tiene mucho interés también. Y ver este carácter, pensaba yo, poliédrico o este carácter tan variado, no sólo de las distintas disciplinas que aborda, entre ellas el grabado, la acuarela, el dibujo o el óleo, sino también del modo de abordarlas. Por un lado está el lado espectacular o la vertiente más espectacular y por otro lado está más íntima. Pero también otra novedad es Fortuny y el Prado. Madrid y el Prado o bien Fortuny y los maestros antiguos, porque están también las copias que realiza en su estancia en Roma. Ya en 1861 copia primero a Rafael, como hacían la mayor parte de los pensionados españoles, que venían de centros de formación, como eran Barcelona y Madrid, en donde todavía estaba presente la moda de los nazarenos, de admirar a Rafael y al perullino y a los pintores un poco anteriores a Rafael, pero enseguida, a pesar de que queda fascinado por las estanches del Vaticano de Rafael y copia y envía de pensionado dos obras, pero al mismo tiempo está fascinado por lo veneciano y enseguida la atracción por el color, especialmente y por la pincelada más amplia de los venecianos, le lleva a copiar al veronés, por ejemplo, también a Tiziano, pero esta copia que es inédita realmente la tenemos aquí, es de una colección particular, no se ha visto, y representa una copia de una obra que estuvo hace poco en la exposición de pintura veneciana en el Museo Thyssen, que es el San Juan Bautista. la copia en Vila Borghese, donde estaba, y fíjense, con que, cómo hace el transporte, diríamos, o el traslado de una técnica del óleo, la del veronés, la del original, a una técnica diferente, la acuarela, mucho más fresca, mucho más suelta y mucho más fluida, como ven, y lo hace de modo maestro, haciendo un paralelo de colores, como ven, muy sugestivo. Pero, como en la frase que elegimos para la sala, en donde están estas copias, el que de verdad le impresiona como trozo de pintura o como pintura prefiero, dice, prefiero a Velázquez, y que Velázquez, pues el Inocencio X, del cual hace lo más interesante, que es el busto, hace una copia también a la acuarela, que recientemente ha adquirido el Menac, y que nos muestra esa comprensión profunda de Velázquez, que vamos a ver también con respecto a Rivera. Esta obra la adquirió el Prado hace unos años. Hicimos la prueba, se acordarán algunos de ustedes, de colocarla al lado del original, la copia del San Andrés de Rivera, que elige la parte superior también, el torso, la colocamos al lado del propio Rivera, que tiene una fuerza impresionante, y se sostenía, se sostenía, además colocamos el viejo desnudo al sol, del cual es precedente también este estudio riguroso anatómico, donde empiezan a aparecer estos azulados en el pelo. Fíjense, las sombras son todavía muy oscuras, ya veremos en el viejo desnudo al sol cómo son unas sombras ya de color rojizo cuatro años después. Aquí ven la selección que hace, prescinde de los elementos accesorios completamente, y se centra en lo que le interesa, que es la cabeza y el torso. Pero la lección de Rivera ha sido interpretada por Fortuny de un modo que ningún otro pintor de su época, no ya español, sino europeo, es capaz de aproximarse, igual que la lección de Velázquez. Esta obra no se ha visto nunca, está en el Museo de Friburgo, pero fíjense, está en la reserva, fíjense cómo, en este caso, capta la totalidad de la imagen y hace ese traslado hacia la acuarela de un modo con una fluidez extraordinaria. Más el artista quiere, como vemos, llegar hasta el fondo, hasta la profundidad de lo que Velázquez representa, hasta el carácter y el tipo. Son obras de Velázquez, pero también son obras de Fortuny, lo que estamos viendo ahí, en una interpretación en donde el artista pone mucho de su parte. Naturalmente, la técnica, la originalidad de la acuarela, aquí es extraordinaria, tiene una consistencia enorme, porque utiliza también el guas, utiliza la goma arábiga en estos tonos oscuros y por ello le da pues una prestancia casi de óleo por esa consistencia, pero también una fluidez extraordinaria. Aquí ven la parte del menipo que él capta, centrándose absolutamente en lo que le interesa. O bien esta, que nos da una idea del interés que tienen estas cabezas de las lanzas de Velázquez, porque en una carta, simultáneamente al catálogo, hemos publicado el epistolario inédito de Fortuny y de su esposa y sus cuñados, que ve la luz al lado del catálogo por vez primera, 400 cartas que nos han permitido profundizar en el estudio de las obras y saber muy bien el contexto en el que vivían y en el que se creaban. Por eso, él estando en Roma, vemos que le pide a su suegro Federico de Madrazo que le envíe esta copia que le ha dejado en su estudio, porque la necesita para tener visible, para tener a la vista ese colorido que tiene Velázquez y que él ha captado en la copia como una especie de archivo de cómo son los colores de Velázquez y también de archivo de cómo son las figuras de Velázquez. Ya en ese momento, para él, la acuarela es un instrumento auxiliar muy importante, pero la copia al óleo también es un instrumento de profundización en el estilo del artista y tienen las cabezas que copia que no están seguidas. Una es esta que tienen aquí y otra esta que tienen aquí. Y esto es lo que más le interesa de todo el cuadro, ¿no? Como ven. Esta que es maravillosa de Lorzé, Donald Louvre, su hijo, es una, verdaderamente es admirable, aquí tienen la comparación aquí al lado, abajo la pueden ver, de la coronación de la Virgen, no le interesa la monumentalidad de las grandes figuras, sino que le interesa el colorido, que vemos cómo se acerca la interpretación de lo veneciano y cómo advierte la influencia veneciana también Velázquez y la extrema incluso, ¿no? Como ven ahí. O esta otra de Van Dijk, de un otro cuadro del Prado, estas copias las hace entre el año 66 y 67 en estancias repetidas en el Museo del Prado, documentadas en el libro de copistas, o esta magnífica, quizá la de mayor empaque de todas, porque de este tamaño natural, estas copias eran muy apreciadas, no solo por el propio Fortuny, sino también por su entorno. Y cuando muere Fortuny y se hace meses después una subasta en venta, estas copias, esta en concreto, alcanza un gran valor, 10.000 francos. es adquirida por la coleccionista que tenía la vicaría, que era la amante de Rothschild, además, y que luego, después, va a recomprar, décadas después, el hijo de Fortuny, consciente del interés que tenía y por eso está en el Palacio Orfei en Venecia, en el Museo Fortuny. Cuando vayan a verla, fíjense en esta parte especialmente, esta parte de la cascada de color con una soltura extraordinaria al óleo en estos tonos grises, azulados, plateados, dorados. Esto es impresionante cómo Fortuny interpreta esa parte en concreto. Parece ser obra de un pintor más tardío que trabajara en los años 80 o 90 en ese sentido de la belleza simbolista, pero no, estamos en los 60. Aquí tienen lo que elige de la copia o el Pedro Mocarte, procedente de la Hispanic Society. Aquí tienen a la izquierda el cuadro de Goya muy limpio y la copia al óleo de Fortuny sin limpiar, ¿no? Pero fíjense cómo se sostiene y cómo se mantiene. Y llegamos al momento del triunfo internacional. Después de esta reflexión sobre las copias, que son en realidad estudios, no son copias de formación salvo las que hace en Italia, sino que son copias que él aborda cuando ya está formado, cuando tiene en el año 67, él tiene 29 años, ¿no? Entonces, ya es un artista formado, ya es un artista que se mide casi con esos grandes maestros y que intenta captar lo mejor de esos procedimientos para luego hacer los suyos y realizarlos. Sin embargo, aquí se ha dicho que este cuadro de la vicaría estaba el trasunto sobre todo de Goya. Cuando él está en Roma, que es cuando inicia el cuadro, aunque tiene unos apuntes previos realizados en España, que se han asociado al momento en que el propio Fortuny se casa y entra en contacto en este mundo de las vicarías, pero el motivo es el casamiento desigual, un motivo goyesco entre una persona de mayor edad que la joven novia. Es un motivo que está en el sí de las niñas, en Moratín. De hecho, al estar en Italia le pide a su suegro Federico de Madrazo que le envíe los sainetes de don Ramón de la Cruz y las comedias de Moratín, por Leandro Fernández de Moratín. Fíjense que aquí en la vicaría también está el arte dentro del arte, la copia, el bautismo de Tintoretto, está también la riqueza extraordinaria de estas rejerías, de estos elementos mobiliares y también la riqueza de los vestidos, esa asuntosidad extraordinaria que le lleva a llegar más lejos que el propio Misonnier que había sido el caudillo de este movimiento de pintura de género pero que rendido ante la habilidad extraordinaria de Fortuny se ofrece el mismo que podía ver en Fortuny a un rival más joven e indeseado pero se ofrece el mismo a posar para una de las figuras esta y en efecto Fortuny va realiza un apunte que se reproduce en el catálogo de Misonnier en Poissy en el estudio de él y luego lo introduce en el cuadro es decir tiene una aceptación realmente universal y este cuadro se vende en 70.000 francos y sanciona el éxito internacional de Fortuny y el éxito y la envidia por otro lado de los pintores que muchos de los cuales inician un camino nuevo post-fortuniano o fortuniano realmente sin la calidad del maestro pero siguiendo estos cuadros de género ambientados en el siglo XVIII el otro gran cuadro de género que hemos traído a la exposición es este la lección de la modelo una reunión un poco satírica de cómo los académicos están admirando ese desnudo femenino hay un tema de Jerome que era el yerno de Gupil amigo de Fortuny que de hecho trabajó en el estudio de él el cuadro anterior de la vicaría hay un tema de Jerome que está relacionado con Friné la belleza de Friné ante los jueces y fíjense aquí en el fondo está ambientado en el palacio Colonna que era de una amiga suya Adelda Frí Marcello una escultora que se hacía denominar con un nombre masculino Marcello para tener aceptación o un mínimo de respeto en el ambiente de la época y en ese palacio ambienta con estas grandes columnas los cuadros de la colección de los Colonna está aquí este retrato de Tintoretto por ejemplo pero hay otros cuadros del Prado como este de Veronés el sacrificio de Isaac aquí está Isaac Abraham y el ángel que detiene esta composición diagonal del Prado el caballero de la mano en el pecho del greco nada menos cuando muy pocos artistas reparan en el greco y también el mercurio y argos de Velázquez en esta parte superior este es otro retrato de Rubens que estaba en el palacio Colonna y aquí tienen el torso Belvedere maravilloso con esa pincelada sutilísima delgadísima que da la luz en el borde mismo del muslo del torso o bien el centauro joven centauro ebrio que aparece a la derecha sendas obras del arte helenístico de una extraordinaria calidad con la luz filtrada desde los jardines que entra en este espacio este cuadro lo inicia en el 68 cuando la vicaría pero mientras que la vicaría lo termina y 20 en el 70 este no lo termina hasta el 74 realmente el número de horas que él dedica a la terminación de estos cuadros es muy superior al que dedica a otros y acaba cansado de ellos para descansar hace acuarelas como esta del músico en donde la elegancia fandiquiana que hemos visto en el retrato de Endymion Porter y de Anton van Dijk la copia que conserva el Louvre de la obra que está en el Prado esa elegancia de tonos plateados grises y de azulados se puede ver también aquí y aquí tienen también uno de los elementos que se muestran en el atelier en el espacio dedicado al coleccionismo de Fortuny que es este esgabello o taburete italiano que aparece en las fotografías y que hemos traído también de Venecia otra cuadra muy poco vista porque está en un museo que presta muy rara vez Walter's Museum de Baltimore es esta en donde vemos como le sigue fascinando esos torsos desnudos hemos visto el San Andrés luego veremos el viejo desnudo al sol los instrumentos musicales como vemos pero los animales estos animales extraordinarios que pinta con una veracidad del natural increíble parece que estamos viendo estos perros fíjense en este perro tendido porque luego lo veremos reaparecer en alguna otra obra también el muro las calidades de la acuarela en los muros estas especies de abstracciones que son los muros para el pintor y que crea una y otra vez como fondos de sus figuras nos llevan a mirar ese ideal de la mancha abstracta a veces saca partido en las acuarelas de las irregularidades del papel o de las manchas que surgen no hay en ese sentido un aprovechamiento de lo accidental o de lo circunstancial que da idea de la riqueza de procedimientos y de la habilidad de la no habilidad sino la versatilidad la habilidad que tiene para mostrar esa amplitud de recursos esta que nunca ha salido del ermitaz maravillosa cuando la vimos nos quedamos fascinados por estas tintas estos son tintas chinas azuladas negras y ocres ven los tres los tres colores y fíjense cómo coexisten con la acuarela con el guas y cómo da la sensación del tapiz más compacto en relación con las ropas del personaje nuevamente un viejo semidesnudo en una obra que tiene mucha relación con la anterior o esta que es imposible llegar más lejos ante estas obras como esta decía Henry Reñor que había visto las acuarelas de Fortuny desde entonces no podía dormir porque ya no sabía qué hacer no podía ante esas estaba verde de envidia dice el mismo entonces aquí tenemos cómo él es capaz de recrear con una pincelada minuciosísima consistente y también con unas películas pictóricas compactas en donde interviene el guas sobre todo aquí estas celosías de madera también estos tapices persas fíjense también en la veracidad de los animales en este caso estudiados en el jardín de plantes de París o también por fotografías que le valen porque son animales salvajes muy cercanos de esta cabra fíjense también cómo está representada esta esa sensación de peligro que vemos como les decía y de misterio en los temas árabes y que también está aquí de algún modo muy presente en sus cuadernos de apuntes el Louvre tiene varios cuadernos maravillosos que están abiertos hemos traído dos y están abiertos uno de ellos por esta página del prisionero con los pies en un cepo que luego va a utilizar para el tribunal de la Alhambra uno de los óleos más importantes que realiza en Granada o este otro que fíjense que es la misma postura de la cabra del vendedor de tapices que un escorzo invertido pero aquí es una cervatilla está hecho a la aguada y fíjense también en el cuaderno la habilidad extraordinaria que tiene con el pincel en esas pequeñas dimensiones porque el cuaderno es muy pequeñito es así pero al mismo tiempo en esta época del triunfo internacional Fortuny afronta con mayor modernidad que en esos cuadros de género con una pincelada enormemente suelta otros temas al óleo a la acuarela y a la aguada vemos un ejemplo al óleo en este pórtico de la iglesia de San Ginés con los mendigos que fascina el contraste con las señoras acomodadas fíjense el colorido tan bello pero también estos fondos tan abocetados de los tapices y cómo con ellos con ese abocetamiento basta para dar idea de un ambiente que es lo que persigue el pintor fíjense en esta obra que es totalmente experimental esta obra nos dejaba perplejos porque era parecía Cecilia de madrazo al piano pero es un poco distinta aparentemente sin embargo sí que es Cecilia y esto lo hemos sabido por una de las cartas de Ricardo su cuñado que dice Fortuny ha hecho como para una carta un dibujo a tinta y ha ido pegando y efectivamente es este dibujo aquí tienen el colás las junturas bien claras hay hasta seis trozos de papel y estas piernas de quién son pensábamos podrían ser bueno serán de Raimundo de madrazo el hermano de Cecilia que estaba ahí sentado porque normalmente aparece descansando era un pintor que le gustaba descansar pero no es Vallés es Lorenzo Vallés el autor de la demencia de Doña Juana que está en el Prado el amigo de Fortuny el que está ahí sentado pero Fortuny no le importa cortar las piernas es un decoupage un corte totalmente atrevido que utilizan otros maestros franceses en esa época como son de K por ejemplo o como es Manet pero que en España no se utiliza cierto que es una obra experimental totalmente y privada porque la hace para sí pero fíjese también en el dominio de la tinta el dominio de la tinta y de la guada en una obra extraordinaria experimental y moderna en el mismo momento en que está pintando la vicaría que es un cuadro de género que aparentemente en el fondo está en las antípodas de este o también la guada de la linterna mágica de la biblioteca nacional bien la estancia en Granada él casi huyendo del triunfo internacional que le aburre llevar una vida social cumplir con los compromisos las continuas visitas de Gupil y de los coleccionistas y de los artistas que se quieren pegar a su sombra huyendo de esto se refugia en Granada porque también allí ve que puede desarrollar en un lugar apartado pero donde la impronta del mundo árabe es muy fértil y es el monumento de la Alhambra que en esos años se está restaurando además por Rafael Contreras amigo de los Madrazo y que le franquean la entrada a los palacios de la Alhambra donde él pinta donde él llega a pintar en esos palacios una y otra vez hasta que el frío en noviembre le hace desistir y ya refugiarse en su estudio en las cartas a Stewart su coleccionista que a veces en el año 71 combina con Martín Rico Martín Rico escribe esta plana y Fortuny escribe y dibuja esta otra en el patio de los Leones de la Alhambra y fíjense cómo trabaja del natural allí con una luz nueva una luz meridional una luz que realmente no es ni la de Roma ni la de París sino que es una luz más viva que se acerca más a la de África aquí ya ven unas sombras totalmente coloreadas este color claro de la pared azulado claro esta manera de hacer como ven todas las sombras y con esta soltura extraordinaria trabajos al óleo sobre tabla ya en 1870 las casas del realejo bajo en donde se va posteriormente a sentar o estas visiones desde su estudio de la cuesta de los mártires hacia la Alhambra con un despojamiento extremo viéndose el lienzo crudo no le importa y mostrando estos almendros en flor probablemente hecho por ello en febrero con una composición vertical muy estrecha que nos da idea de la inspiración japonesa ya en estos momentos Fortuny era un gran coleccionista de arte japonés había comprado biombos abanicos servicios de té vajillas y sobre todo grabados y dibujos dibujos coloreados a la guada pero muy especialmente grabados y esto le fascina y de algún modo esa verticalidad que tienen estas obras y también ese sentido de bidimensionalidad que vemos sobre todo en el primer término y que luego se aprecia en otros trabajos suyos se puede ver como consecuencia de la influencia japonesa aquí la vemos también lo que les decía de cómo la composición se despliega en vertical como si fuera un verdadero tapiz y vemos cómo la niña se sumerge en ese tapiz casi decorativo aunque está tratado del natural es una obra inédita también como la de las casas del realejo bajo realizada por el artista directamente ante el motivo atraído también por las raíces del árbol otra obra inédita está en el jardín de la casa que alquila en Granada en 1871 es esa visión de su hija jugando en un interior que nos recuerda mucho es el mismo que el de el jardín de la casa de Fortuny que conocen del Museo del Prado el jardín de la casa de Fortuny donde está su esposa Cecilia de Madrazo pero aquí en esta obra como en la otra también por otra carta se puede colegir se puede saber qué se hizo con cámara oscura un instrumento que le permitía a los pintores pintar con la proyección del natural sobre un plano de tal manera que se podían captar con gran exactitud los contornos y también las profundidades relativas fíjense también como aquí el motivo de los cipreses cortados por el borde superior del lienzo y su elegancia evoca el eco de los jardines de una de las obras de los jardines de Villa Medici de Velázquez que había visto también en el Prado o estas otras acuarelas la carrera del darro en donde utiliza una perspectiva acelerada en la cual las líneas de fuga van a converger más rápidamente que en lo que una visión del natural o en una visión de la cámara fotográfica harían si uno se pone en este lado de la carrera del darro o si uno ve en fotografías antiguas ve que no es esto lo que aparece sino que aparecen los edificios más separados entre sí no hay tanta perspectiva como con el enfoque muy dinámico que hace Fortuny y que nos introduce en el interior ¿Quién emplea esta perspectiva? este tipo de perspectiva la emplea Gustave Caillebotte en Francia la emplea Degas después y la emplea también Van Gogh Van Gogh que por un lado el lado de género de Fortuny no le interesa pero que el otro lado el de los aguafuertes el lado más moderno le fascina curiosamente y en esta casa que está aquí a la izquierda Fortuny descubre un azulejo empotrado en la pared lo compra lo retira y va a ser el azulejo Fortuny que acaba en el Instituto Valencia de Don Juan y que después de un siglo nos presta el instituto por vez primera y es la pieza maestra del atelier Fortuny ese azulejo de cerámica hispano-musulmana que tenemos en el atelier está tomado está extraído por Fortuny de esta casa porque él patea toda Granada y todo el albaicín esta atmósfera húmeda de Granada también la refleja con una extraordinaria calidad en su estudio no lo hace del natural esta acuarela lo que hace del natural son dibujos preparatorios para ella pero la acuarela con esa consistencia y con ese trabajo la hace en su estudio otra obra inédita la vendedora de verduras en Granada con este niño con estas naranjas al lado del gato con una visión maravillosa las pequeñas figuras que también hace Martín Rico en estos años en estos momentos en Granada cuando los dos están pintando uno al lado del otro o esta que es una obra maestra también iniciada en el año 71 donde pinta delante del ayuntamiento junto a la capilla real pero hace un paisaje compuesto puesto que elimina la capilla real que estaría aquí a la izquierda y en cambio crea este edificio nuevo inexistente crea también este jardín que estaba en la cuesta de Gomérez a unos cientos de metros y crea esta feria que sabemos por una carta de Ricardo que dice Mariano ha hecho una feria carta que ya hace en Roma en 1873 la envía a su padre en Roma porque estos cuadros son de largo alcance los hace en el transcurso de dos años primero suele hacer el ámbito arquitectónico y después colocar las figuras inicialmente aquí había una carroza del obispo iba a ser un cuadro de género diciochesco pero cambia la idea y hace un cuadro costumbrista que es como un teatrino fíjense que es como un escenario en las figuras al fondo en las bambalinas pero colocadas con una gran belleza este estilo barroco de principios del 18 de las casas consistoriales y aquí una figura en el centro que parece que está desde un palco observándolo todo que es Cecilia de Madrazo la figura que inspira esta esta es la de Cecilia de Madrazo con un colorido extraordinario fíjense estos verdes de las ménsulas estos anaranjados este color que no sé si se ve muy bien aquí violáceo pero que en la obra lo pueden mirar la modernidad también de la fiche este es el altar de la Virgen de las Angustias que traslada desde otro edificio también aquí y todo ello conforma un escenario de cosas preciosas pero al mismo tiempo de cosas vividas de un ambiente vivido en esta feria en donde aparecen los distintos tipos tanto burgueses como populares que hacen ver que a Fortuny no le interesa el escenario vacío en sí mismo la belleza de la arquitectura o de los jardines sino que le interesa el espacio vivido un poco también como Martín Rico ocurre en ese momento y lo mismo cuando representa escenas del pasado claro él cuando llega a la Alhambra en Granada en 1870 se aplica a pintar los patios de la Alhambra el cuarto dorado por ejemplo lo representa en esta obra luego coloca las figuras y en ellas hace una recreación de ese pasado nazarí en donde pues hay escenas de crueldad escenas legendarias como el tribunal de la Alhambra aquí vemos el prisionero en el cepo que hemos visto dibujado en aquel otro cuaderno vemos también la luz filtrada por las ventanas del fondo y vemos algo que permite ver muy bien o advertir o comprender la profundidad con la que Fortuny interpreta el arte musulmán ese abigarramiento o esa concentración de los elementos decorativos en un estrecho espacio el del centro rodeado por espacios totalmente desnudos esto es muy propio del arte musulmán y en Fortuny se da también lo interpreta magníficamente por el punto de vista elegido fíjense también las sillas de montar que estudia aparte en un estudio inédito que ha llegado que hemos localizado porque salió en el mercado en estos años en una colección particular magníficamente pintado fíjese la geometría del fondo y como para él estos objetos él poseía también sillas de montar en su colección porque por un lado eran útiles y por otro lado le fascinaban pensamos si eran sillas de montar camellos o dromedarios porque una silla extraña pero los estribos son de caballos también aquí hace la fuente de la linda araja en este pasatiempo de hijos de algo que es una fuente real que también representa Martín Rico pero las arquitecturas están inventadas por el artista lo mismo que los personajes del siglo XVI en estas lecciones de Esgrima en esta presencia del Hidalgo y esta galería de cuadros con marcos también de tradición española brillantes hay esa búsqueda de un mundo de belleza pasada transcurrida del siglo de oro español en donde confluía la belleza de la estética del renacimiento con la belleza de la estética musulmana a través del mudéjar esa combinación de estilos a Fortuny le complacía muchísimo y sobre todo en su colección se ve la columna vertebral es el arte hispano-musulmán y también en menor medida el arte del renacimiento aquí entramos justamente en el atelier aquí tiene una planta de la disposición y aquí tiene una fotografía inédita también porque se conocía esta misma foto de los dos amplios espacios del atelier aquí tienen el viejo desnudo al sol la copia de Francisco Valleu de Goya en paradero desconocido las casas del realejo bajo que hemos visto cuadro inédito pero que se han marcado a semejanza de este marco que aparece en el atelier también esta otra obra que no he proyectado pero que está en la exposición muy bella la gitana bailando y luego todas las antigüedades que reúne las armas los tapices los objetos todo ello sin solución de continuidad expuesto todo como en un microcosmos de belleza en donde la pintura del artista se hacía partícipe de la belleza de las colecciones y ahí en el centro tienen nada menos que a Cecilia de Madrazo hay que fijarse un poco para descubrirlo y a Fortuny mismo que está examinando una acuarela o una aguada que representa un diseño de alfombra acaso realizado por él fíjense también como algunos objetos que están en el atelier que hemos traído como son el casone este arcón de novia de principios del XVII florentino el esgabelo que hemos visto aparecer en el músico y que está aquí presente o también algunos de los cristales de este motivo del aficionado a las estampas él hace tres versiones esta es la primera pero la rehace posteriormente cuando la compra su máximo coleccionista dándole cabida a este retratado a la moda del siglo de oro con una armadura este es Stewart que es un gran coleccionista enriquecido con el comercio del azúcar pero él aparece como un gran personaje del siglo de oro y también está la armadura japonesa que el propio Stewart le regala a él estas obras son un poco anteriores a la vicaría y a la elección de la modelo son del 65 al 67 las tres versiones pero es muy relevante el verlas en el contexto del atelier porque también es una visión del coleccionismo dentro del propio ámbito de las colecciones de Fortuny colecciones que él mismo enriquecía llevado de su virtuosismo para cualquier habilidad creativa incluso en las artes industriales esta espada la forja el propio Fortuny es capaz de hacer todo este nielado todo este trabajo del hierro todo este embutido y es capaz de también de hacer trípodes para sus jarrones de utilizar la técnica del reflejo dorado en hornos de cerámica que aún existían en Granada y de saber hacer esas cerámicas aunque realmente ahí ocupa sus horas de ocio pero él no para aquí tienen el azulejo la cerámica de reflejo dorado del Instituto Valencia de Don Juan que es el eje vertebral de la disposición de la sala tienen también un conjunto de armas persas como este casco y un tapiz los tapices de la capilla real que está en el Metropolitan están en muy mal estado pero este de Zagreb pues realmente nos muestra esta batalla de Isos y nos muestra el interés por los textiles del siglo final desde el XV del XVI como en este caso también que el artista le fascina y esa fascinación por los textiles que él transmite y que tiene también su esposa claro el heredero es Mariano Fortuny Madrazo que es el gran genio de Venecia el mago de Venecia que es capaz de renovar la moda del vestuario capaz de teñir las sedas de un modo nuevo en fin el hijo merece desde luego otra visión y otra exposición pero realmente el vínculo con el padre se atierte a través de la telie fíjense los cristales que están en el Museo del Vetro de Murano esta copa la muestra encima del casón en la segunda versión la última la más moderna de las dos que aquí mostramos del coleccionista o del aficionado a las estampas y aquí esta otra también aparece en el cuadro de Ricardo de Madrazo que evoca la riqueza del atelier y este arca de marfil el cofaneto que conserva el Museo de Turín del siglo XII lo vamos a ver en esta otra obra una obra también inédita que es una obra de gran calibre que nos pone en contacto ya con el fortuna y final del año 73 que vuelve a Roma que hace estos temas árabes pero ya de otro modo mucho más deshecho con un abigarramiento cromático extraordinario en este caso con la elección de una tela de textura muy gorda de grano grueso que permite evocar las calidades del tapiz del fondo y que permite destacar también la belleza del marfil o de la cerámica de reflejo dorado con un árabe en el centro que vuelve a asumir esa postura con la espingarda detrás de la cabeza sobre los hombros las lámparas también contribuyen a la riqueza de este cuadro tan sumamente frontal y de gran tamaño que estuvo en la colección Murrieta y que ha aparecido hace apenas pocos años o este que solo se ha visto una vez en España y que como el otro de los árabes ascendiendo a una colina es de este mismo momento después del último viaje a África que hace en el año 71 aunque se había fechado diez años antes a principios de los 60 sin embargo fíjense como con la espátula esto lo ven mejor en la pintura con la espátula aplasta el color salido prácticamente sin variación de la paleta y sin mezcla y como también aparece esta sombra coloreada en primer término recuerden la acuarela aquella africana del año 60 y estamos viendo ese esquema también aquí pero con una pincelada enormemente más suelta e inclinada muy dinámica y como hay efectos de enorme riqueza pictórica sobre estos verdes sobre el blanco desleídos o sobre la preparación visible también estos otros que nos dan idea de la riqueza del cromatismo del artista este otro árabe subiendo una cumbre también se ve afechado en el año 60 pero realmente es un tipo de trabajo propio ya del 72 o 73 como ven con un extraordinario dinamismo también el obsesionado por los temas de los ahogados de los personajes un amigo suyo se ahogó en el tíber en los años 60 y desde entonces no se lo podía quitar de la cabeza estuvo un mes obsesionado por esto esto lo sabemos también por los relatos de la época de Fortuny y está explicado en el catálogo pero ciertamente ese énfasis en la muerte está muy presente en los temas árabes puesto que esto es un marroquí ahogado en la playa y las reacciones de las otras figuras con unas tintas enormemente sueltas tratadas con el pincel esa tinta azul sepia y negra que hacen del artista un verdadero maestro de la modernidad esto pensamos que está pintado en 1872 pero realmente fascina a cualquier artista de hoy esa capacidad de hacer fácil lo que es dificilísimo como sabe el que se ha enfrentado con la acuarela también esta obra que le lleva dos años la inicia en el 72 después de ese viaje a África un alto en el camino para en este caldero del cual tenía tres ejemplares en su colección que es para calentar la comida y que hacen el alto para para que la madre de mamar al hijo pero al mismo tiempo están en guardia y esa sensación de espera tensa a que se acabe y el perro nos la muestra muy bien porque está esperando las órdenes de su dueño para ponerse en camino fíjense aquí también lo que les decía del muro aquí no con la acuarela sino con el óleo que es más difícil con esas calidades desleídas que realmente nos dan una idea magnífica de la virtud pictórica para el tratamiento cromático y matérico también de la pintura por parte del pintor fíjense como la sombra de la espingarda está mostrando las irregularidades del muro y como también ese ambiente de calima de mediodía africano que el artista no hace en el momento toma apuntes para ello pero que sí recuerda y que llega a ultimar el último año de su vida además o también este carnaval que no está realizado en natural porque son dibujos lo que hace es una tablita muy pequeña pero que se inspira en un carnaval que él ve que además organiza sus amigos pintores Atilio Simonetti en el corso romano aquí ven estos los ramos de flores los macelli de flores y también ven el arroz el arroz que da que tiran y la harina y que crea estas sensaciones estas nubes blancas que dan una idea este cuadro hay que verlo muy de cerca porque si no es confuso viéndolo de cerca se advierten muy bien las máscaras que tenemos en primer término en el último término y luego viéndolo de lejos se advierte el ambiente pero si uno no ve la medida adecuada el cuadro se vuelve difícil de comprender o como en el tratamiento del dibujo a pluma ya en el último año de su vida es capaz de dar esa sensación de volumen esta obra que no había salido tampoco del British Museum y en donde él representa el busto hecho por un amigo suyo yémito que retrata al propio Fortuny pero que aquí retrata a otro artista Francesco Michetti amigo de los dos y busto que regala a Fortuny o sea Fortuny está representando ahí una obra de su colección regalada por un amigo que representa otro amigo fíjese estos toques centrífugos de la pluma como de un centro irradiante hacia afuera dan un extraordinario dinamismo y como consigue con estas redes de entrecruzamientos que nos recuerdan mucho la técnica del grabado como consigue esa sensación de volumen y de dramatismo en el busto o también ya con esto voy a terminar los trabajos que hace en Portichi durante los últimos meses de su vida desde julio hasta el 31 de octubre en donde fíjense las sombras coloreadas también la preparación visible que da una gran vibración a la apariencia del cuadro esta calle a pleno sol también son pinturas realizadas del natural sobre tablas en el momento pinturas hechas con una factura muy rápida la diversidad de los verdes maravillosa que tiene estos verdes que ya hemos visto en Granada y que vuelven aquí a aparecer y las sombras o también el color local este muro encalado que aquí se tiñe de estos tonos malvas y violetas también también este cuadro recientemente adquirido por el Prado con esta irradiación de energía en el centro hay un dibujo preparatorio para este centro de la composición pero el resto esto es Portici donde está establecido y fíjense este colorido tan bello también aquí se ve la preparación de una obra magnífica de este momento final o esta otra pintada seguramente desde la vila que había alquirado al lado del mar Vilarata donde se ve nuevamente la perspectiva acelerada hacia abajo los personajes trabajando como embebidos sobre el terreno en una acuarela verdaderamente moderna y magnífica y complementaria a la del Prado a la que tenía el Prado que es una vista muy parecida pero sin figuras en cambio aquí está solo la naturaleza y con un cielo más dinámico que parece venirse hacia nosotros como es habitual en los cielos de Fortuny o también esta visión influido por lo japonés vertical y estrecha con fíjense estas estas maneras de hacer el agua que llega hacia la ribera con pinceladas casi horizontales cada una de un color esto realmente nos muestra una belleza extraordinaria pero sobre todo un espíritu de objetividad y de plasmación del natural muy certero realmente el mar como es verde junto a la orilla y luego se va convirtiendo en azul sin solución de continuidad o esta muy sintética del final también de su vida que se ha visto muy rara vez es del Prado y que nos muestra ese sentido de la mancha como solo con el blanco y con el azul logra crear esa sensación de espacio marino magníficamente quizá en una pintura realizada desde una embarcación en el mar la estética de lo japonés que complace extraordinariamente a un grupo de refinados críticos y pintores en Francia tienen Fortuny uno de sus primeros cultivadores esta estética y eso lo pone de relieve Wismans el escritor en una de las frases que hemos seleccionado para la exposición dice Fortuny es uno de los primeros que saca partido de este colorido japonés también de la bidimensionalidad y de los motivos en esta visión de Mazaragoza que está viviendo con su marido Joaquín Agrasot con ellos en Vilarata también el maravilloso y elegantísimo retrato de Cecilia de Madrazo a la puerta de Vilarata nos muestra esa elegancia del artista cuando representa también a una figura del mundo elegante como es su propia esposa Cecilia con una soltura y con una verdaderamente una utilización de la cual era como instrumento para conseguir una belleza elegante que tiene muy poco paralelo aquí el Fortuny abigarrado que hemos visto en la vicaría o en la lección de la modelo no existe es lo contrario es el despojamiento extremo para poner en valor justamente la figura y termino ya con las cuatro versiones de niños desnudos en la playa de Portici todas ellas del natural y cada una de ellas con una ejecución diferente que nos dan idea de la variedad de procedimientos de este artista al encararse con sus obras la del Prado es la más impresionante porque fíjense la composición es la del Hermafrodita Borghese que él había visto en Villa Borghese en el Louvre y en el Prado también está expuesta en la sala de Velázquez fíjense cómo están las sombras coloreadas en violeta cómo el color del cuerpo va cambiando rosa malva aquí violáceo aquí se hace muy rojo en algunos lugares se ve mejor en el cuadro naturalmente y fíjense cómo la arena compactada por el peso del cuerpo hace esa especie de mandorla o de óvalo que hace cambiar de color y luego cómo los grises oscuros de la playa de Portici están ahí presentes cómo no hay horizonte es una visión de abajo arriba casi de objetivo fotográfico y cómo eso hace aplastarse a la figura contra el suelo es una visión realmente delicadísima maravillosa muy fina y también muy representativa del extremo al que llega la representación del natural en un tipo de motivo el de los niños desnudos que va a tratar justamente cerca de ahí en Nápoles Sargent muy poco después en 1875 y que luego van a tratar muchos otros artistas el norteamericano Hickens el español Sorolla el alemán Lieberman muchísimos otros aquí tienen también la estética japonesa triunfante en sus propios hijos Mariano con tres años aquí y su y María Luisa su hermana mayor con las mariposas doradas con un tratamiento casi de tela pintada en el fondo y con una con este diván alargado con una pincelada moteada que parece anticiparse a movimientos muy posteriores no se puede decir pero uno piensa casi en Bonnard y en la pintura decorativista de los Navi al fin del siglo aunque realmente es una obra única en el sentido de que uno al ver las exposiciones de la influencia japonesa sobre el arte europeo en los años 70 y 80 no se encuentra un parangón con esta obra fíjense siguiendo con los otros niños desnudos este que es complementario el anterior era de la colección de Ramón de Razo y este también está mirándonos de frente también aquí hay sombra coloreada en violáceo y hay también un tratamiento de malvas en rosas del color local pero está de frente es también una postura muy de historia del arte en este caso se parece más bien a las representaciones de desnudos femeninos igual que el otro de la hermafrodita porque es el punto de partida pero en este caso es un tratamiento más suelto el cuerpo no está modelado y no está con esa pincelada tan sutil y tan minuciosa es algo más suelta que en el otro caso este paso de Ramón a Luis de Razo y de Luis de Razo por legado al Museo de San Telmo de San Sebastián este es inédito es el mayor de todos el único que no es sobre tabla es sobre lienzo y nos representa también una imagen de desnudo que él dibuja en algunos de sus papeles y que nos da idea de cómo le fascina este tema cómo no puede parar de pintar a los niños en libertad en la playa a los adolescentes también e incluso a su hijo a su hijo pequeño a Mariano Fortuny Madrazo con tres años que se puede identificar con esta con esta figura por una carta que envía a Stewart donde dice estamos toda la familia tomando baños y los dibuja a la pluma y entonces ahí se ve a Marianito con esta misma postura y por eso sabemos que es él es una tablita diminuta pero con un tratamiento diferente al de las otras tres mucho más sintético casi plano con la pintura aplastada sobre la tabla que aflora esto es la tabla esto que ven más anaranjado es la tabla que aflora por debajo en una obra maestra aquí están los vestidos del niño en una obra maestra de la concisión podríamos decir y es un lado de Fortuny que no siempre se pone de manifiesto esa depuración esa esencialidad porque el Fortuny más conocido es el virtuoso el Fortuny preciosista que hemos visto en la picaria pero está también el Fortuny en agua fuerte el de la acuarela el de estos óleos el de los dibujos en fin ahí ese carácter poliédrico de la figura de Fortuny el del coleccionismo que es lo que esta exposición ha pretendido rescatar muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias